Ahora, la reflexión de hoy, queridos amigos. He escogido unos textos que corroboran y apuntalan lo que dijimos el otro día, pero me parece que antes de leerlos, y acabar de apuntalar lo que estamos enseñando y explicando, conviene que recordemos que la última lección fue sobre el esfuerzo que hizo Ramón Lull para demostrar que se puede hablar de Dios y se puede pensar de Dios objetivamente, puesto que el pensamiento humano ha sido creado para entender y captar el mundo, y el mundo a su vez es un reflejo de la presencia de Dios y del ser de Dios. Y de la mano de él habíamos llegado a una serie de conclusiones. Primero, que Dios si es uno y trino, al ser el mundo reflejo de él, el mundo es uno y trino, por tanto el mundo de alguna forma es ternario, y que la máquina para entender el mundo que se llama la mente humana, también está estructurada ternaria, así por tanto Dios al darse al mundo y crear la creación, se queda en ella tal como es uno y trino, y el elemento que tiene la creación para ser percibida, que es la fuerza de la mente humana, también ese elemento es a la vez de la misma dimensión y estructura que el mundo, es uno y trino. Y dijimos que esto se puede decir con el verbo, incluso nuestra forma de pensar y de hablar es ternaria, pues el todo verbo es agente, verbo y hecho, o sujeto, verbo y complemento. Todo esto se puede decir con el verbo, porque la mente piensa el mundo como es, y el mundo es como es gracias a que la Trinidad está en él. ¿Esto qué debe decir? Que para Ramón Llull, para la intuición de Ramón Llull, no solamente el mundo no está fuera de Dios, es que el mundo tiene el mismo ser de Dios. Por eso empezamos a hablar el otro día del panteísmo tan cristiano, en aquel siglo XIII se hizo casi un milagro, todo tiene el ser de Dios. Pero cuando decimos el ser, la estolástica a veces se evade un poco y piensa que el ser es el ser, el ser. Pero si ahora apuramos un poco el concepto y volvemos al tema primitivo y pensamos, el único ser que hay es el ser de Dios. Y la creación, si tiene ser, es el ser de Dios, porque no hay más que un ser. Y la mente humana, si tiene ser, no hay más que el ser de Dios, pues no hay más que un ser. Pero a veces paramos ahí. Y con ello queda relegado un poco lo que Dios es. Habrá que precisar y decir, un momento, Dios es un ser, el único ser. No hay más ser que Dios. Y por tanto todo lo que tiene ser es Dios, pues no hay más que un ser, la creación o la mente humana. Pero es que el ser de Dios es un ser tan especial que al ser, un ser, es un ser dándose. Es decir, es un ser que es trino. Ya vimos, el dar es el verbo. No puede haber un verbo crear sin que haya uno que crea y una cosa crea. ¿Cuántas? Entonces Dios es el ser. Pero apuremos la cosa. Es un ser, dándose. Y todo ser que es uno, dándose, al darse, hay el que será y el dado y la acción de dar. Luego Dios, al ser un ser dándose, es un ser trino. Luego Dios que es un ser, un ser, uno. Dios que es un ser, como es un ser dándose, es uno y trino. Fíjense lo que esto significa. Ahora hay que apurar un poco el pensamiento humano. Hay que apurar. Preguntémonos ahora para atrás. Dios es un ser, uno. Pero como es ser dándose, el darse no puede suceder, dar, el dar no darse, es decir, que haya un dante y un dado. ¿Y qué pasaría si Dios fuera un ser no dándose? Entonces sería uno, pero no el fin. Hay que apurar más todavía. Esto también no es el final. Esto es lo que vamos a ver hoy. No es el final. Y insistí en la idea ahora del taladro y meterse para adentro cada vez un poco más. Hemos salido de Dios, bueno, hemos partido de Dios, hemos salido de Él, por decirlo así, hacia la creación y hacia la mente humana, que también es un dato de la creación. Por lo tanto, si la mente humana es creada y la creación externa, la mente humana es externa. Esto es evidente. Pero no volvemos para atrás. Decimos, bien, entonces la creación y mi mente son trinos, porque son reflejos de Dios que es trino. Y Dios es trino porque al ser uno, esto es la base, es uno dándose. Y por tanto, al ser uno dándose, al entrar, el uno puede estar fijo, el etran suá, que decíamos el otro día de San 3, es fijo, es pétreo, el ser en sí. Es una cosa tan fija, tan seria, tan estable, tan multimillonaria y tan multimillonaria de siglos, porque siempre, desde lo eterno, es igual. el ser en sí, es una cosa pétrea, no se mueve nunca, es coherente consigo, es intocable, es inmóvil, es eterno. Si insiste mucho por aquí, se te hace antipático a este ser, a eso vamos, es curioso, es el cúmulo del egoísmo. Y no hay más que el ser de Dios, estamos hablando de Dios. si se entretiene y nos perdona, seguiremos, nos pulmina con un rayo. Es horrible pensar, y no lo solemos pensar, no. Si Dios fuera solo ser, el ser en sí, es el conglomerado de lo más estable, intocable, seguro, de billones de años, de eternidades, inmutable, y es un poco el concepto que se tiene cuando no se es cristiano aunque se esté bautizado. Este es Dios. Y Dios pudo estar toda la eternidad sin crear. Santo Tomás se perdió por aquí, y Santo Tomás es creacionista, pero dijo, de todas formas habrá que decir, a puerta de meter el taladro, Santo Tomás ya se perdió. Y dijo, sí, sí, la creación es voluntaria, es decir, que Dios estuvo toda la eternidad sin crear. Y de golpe se deshidra a crear. Pero nada, nada nos aconseja decir que la creación empezó en un tiempo dado. Santo Tomás lo dice de una forma escolástica, no repugna la creación al eterno. Ya se dio cuenta. No repugna, Dios creó, en un momento dado Dios creó, sí, pero si tú te puedes imaginar una creación tan vieja como Dios, a eterno, Dios empezó a ser, yo no lo empecé, pero, en el momento que Dios empezó a ser, ya empezó a ser la creación, ser y crear es lo mismo. Santo Tomás dice, yo no lo creo, pero admito que la creación eterna, tan vieja como Dios, no repugna. No repugnar no es cuestión de repugnancia, sino lo va contra un buen pensamiento. Porque se dio cuenta de lo serio que se pone el ser cuando es solo y cerrado y suficiente y eterno y definitivo e inmutable por eternidad y eternidad, que es lo que solemos creer. Volvamos pues al tema. Hemos dicho que Dios, la creación, mi mente, que es creada, nos lleva hasta Dios que es trino y lo percibimos trino. Y lo percibimos trino porque es Dios dándose. Y nos hemos preguntado, bien, y si Dios no se diera, si Dios no se diera, pues será esto que estoy diciendo, será un Dios felicísimo en sí mismo, que no necesita de nadie para ser feliz ni para alimentarse, que es feliz pues el círculo contemplándose el ombligo y engordándose a sí mismo contemplándose el ombligo. Un feedback de sí mismo. ¿No? ¿No? Dios se ve y se ama y se ama y se ve y se ve y se ama y se ve y se ama y así toda la vida. Digo que de golpe dices y eso no sería el colmo del egoísmo y de la cerrazón en sí mismo. No sería más fácil, más fácil, más divino, más humano, o humano, es divino, entender que Dios en el momento en que empezó a ser, insisto, en que no hay momento que empieza a ser, es para entenderlo. en el mismo instante en que Dios empieza empieza a darse, en el mismo momento en que Dios es uno, es trino y por eso dice Dios es uno y trino por esencia. Esencialmente es trino y uno Dios. Es decir, que en el ser de Dios está ya el darse. Que Dios si no se diera no sería Dios. Ya hemos dicho que eso tendría entonces si Dios no fuera un ser ¿qué será? Pues sería ser puro. Sería puro ser. La pregunta final es esta. ¿Sería puro ser o sería no ser? Es posible que un ser sea tanto, tanto de sí que no se dé. El ser tan rico que no necesite darse es perfección o imperfección es todo lo mismo. Eso es una tesis de Santo Tomás. El ser, cada uno que personifique en sí mismo, ¿no? ¿Qué creas? Pues invéntate un Dios. Yo soy Dios. Y yo soy tan Dios y tan perfecto y tan feliz conmigo mismo que no necesito darme a nadie. Si hermano no existe nadie. Bueno, pero yo lo podría crear ese alguien para que yo me le diera. Esto lo dice San Heredón. Dios creó para darse a la creación. Yo podría crear o yo podría crearme a mí de forma que yo me pudiera dar a mí, de forma que hubiera una interrelación en mí mismo. me pregunto si yo soy tan yo, tan perfecto, tan eterno, tan completo, tan dueño de mí que no necesito darme a nadie ni a nada. ¿Esto es perfección o es imperfección? Si es imperfección resulta que, si es imperfección como Dios no tiene imperfección, resulta que Dios al mismo tiempo que es un espíritu. Ahora, si es perfección, no, no, no puede ser tan perfecto, entonces tendrás que decir que Dios trino es imperfección. Ahora ya estamos en el tope, ya más allá ya no se puede pasar. Se puede darle vueltas, pero pasar no se puede. con lo cual estamos en San Anselmo, que San Anselmo fue el primero que dijo que no sabe muy bien lo que es Dios, pero una cosa podemos decir, que sea lo que sea es lo mejor que puede ser. Y eso es verdad. pero claro, si no, ya no es Dios, pues sea lo que sea es lo mejor que puede ser y si es trino lo mejor es que sea trino, porque no ser trino sería imperfección. Es decir, que si Dios no fuera trino no sería Dios. ¿Qué sucedería por tanto si tuviéramos un Dios tan rico que no necesitará darse que no seríamos? Esto es el tope al que ha llegado al pensamiento humano. Estamos en el Everest del pensamiento humano. Si sienten frío o escalofríos es lo que no es la verdad. No, ya no se ha pasado de ello y no se puede pasar. Se podrán poner ejemplos o se puede pensar de otra manera por otros pensamientos. El pensamiento occidental esta es la cumbre en la que ha llegado. Tiene importancia. Es posible que esta cumbre en la forma de pensar platónico-aristotélica que conocemos no pueda superarse esta cumbre en la que conocemos y el modo de pensar de Dios. Pero fijamos a donde hemos llegado entonces. Esta altísima cumbre lograda por el finísimo pensamiento humano del siglo XII de San Anselmo y luego ya explorada con detalle y escalada mil veces por los medievales y por nosotros nos ha llegado a esta conclusión. A mezclar un montón de cosas. ¿Cómo serían los siguientes dichos rápidos? Yo no puedo conjugar un verbo sin tres. El agente, el verbo hacer y el hecho. y eso no puede no puedo ponerlo de otra manera porque esto corresponde a la creación que es tres. La creación es o algo que hace o el verbo hacer o algo hecho y lo hecho a veces también hace a su vez uno puede ser objeto y sujeto de otras cosas. No salimos de aquí y la creación es así porque es imagen de Dios imagen de Dios que es trino y Dios es trino porque es un ser pero un ser ¿qué será? y al darse hay Dante dar y dado es un ser ¿qué será? ya lo preguntábamos y si Dios no fuera un ser ¿qué se diera? ah, me falta me falta buscar a un ser ¿qué se diera? y si Dios no fuera un ser ¿qué será? entonces mi pensamiento no sería ternario según tu creces no ni unitario es que no pensaría yo porque Dios soy Dios ¿qué será? mi pensamiento es según Dios mi pensamiento es ternario porque Dios es ternario y si Dios no fuera ternario mi pensamiento sería unitario no, no había pensamiento porque lo que hace que Dios sea creador es una trinidad es Dios dándose y si Dios no fuera y si el mundo no fuera ternario es que Dios no es ternario si Dios no fuera ternario el mundo el mundo no sería sencillamente un momento entonces fíjate Dios que es uno y es trino crea un mundo que es claro como es la dáviva de Dios crea un mundo que es trino si Dios no fuera trino el mundo no sería trino y sencillamente no sería ¿verdad? y mi pensamiento no sería trino sencillamente no sería entonces yo si no fuera trino sencillamente no sería aprovecho bien el pensamiento pienso pienso por eso he dicho la cumbre posiblemente no puede ser superada en ese sistema de pensamiento no no pero ahí se vista eso es una forma de pensar hay mil millones de formas de pensar todas correctas conocemos una una que es esta el existente ánimo ha intentado pensar de otra manera no ha ido muy lejos pero ha trastocado el pensamiento y no se sabe bien si es una segunda forma de pensar o sea dos y hay millones de formas de pensar todas las cosas y Dios desde luego pueden ser pensados de infinitos modos nosotros conocemos uno y ese que conocemos ha tocado una luna eso es lo que los indios y los budistas tienen otra forma de pensar evidentemente el sistema es europeo y llegan a las mismas o diferentes conclusiones por diferentes camiones pero sí que es bueno que releamos ahora la realidad Dios que es uno es tan Dios que al ser uno necesita necesariamente 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 se vuelca en entonces ya sabe de sí dentro de sí sabe de sí y ahí hacedor hacer y hecho esta es la actividad y aquí sale todo sale todo la creación que es tan tan panteísta la creación que es reflejo de Dios uno y trino y está panteísta la creación en mi pensamiento que esta forma de pensar mía es Dios uno y trino y mi pensamiento es tan de Dios que incluso puedo llegar a pensar y posiblemente pienso muy bien cuando digo que Dios es necesariamente trino un Dios y uno yo no lo puedo pensar sin pensarlo de alguna forma contra Dios ¿por qué contra Dios? porque un Dios uno cerradamente uno no existe y si no existe es que no puede existir porque el Dios existe en todas las posibilidades son realidad otra vez es con la ciencia Dios es aquel lugar aquel ser donde todo lo posible es real es el lugar de todos los posibles Dios yo no yo he posibilitado cuatro o cinco cosas en y la creación también ha hecho posibles cuatro o cinco cosas Dios es el lugar de todos los posibles vamos a suceder entonces Dios es aquel uno tan denso que ha hecho posible toda la realidad incluso en sí mismo y que por tanto al darse logra el uno dos y tres pero como posibilidad de sí mismo por eso estamos diciendo si Dios no fuera trino no sería ni siquiera Dios porque no sería nada un ser egoísta no es ser el ser ahora estamos en la palabra que quería decir el ser puede ser poco ser y cuando es poco ser por ejemplo en nosotros puede encerrarse en sí mismo y ser egoísta y no crear ni ser creado no ser trinitar yo voy por el mundo mirándome el ombligo y gozando ser egoísta ser 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 pero eso cuando el ser es pequeño puede encerrarse en sí y no crear cuando el ser es total cuando el ser es grande por tanto total cuando es total el ser no puede ser sin dar ser y dar en castellano y en la lengua latina se dice con un verbo amar amar es darse luego el ser cuando es pequeño puede ser sin amar pero cuanto más crece el ser más el ser necesita amar de tal forma que cuando el ser es totalidad de ser el ser es totalidad de darse o totalidad de amor amar y ser coinciden que tú eres capaz de ser sin amar apenas eres ser es porque eres poco ser cuanto más ser hay más se acerca al amor el ser y cuando el ser es total amor y ser se confunden amor y ser se confunden por eso el que ama cuanto más ama más ser es y el que es tanto que no necesita nadie es un enano de ser no es ser Dios es tanto que necesariamente es trino y por eso digo que la trinidad pertenece a la esencia de Dios no es que Dios fue uno y un buen día dijo ahora quiero ser tres no Dios es necesariamente trino por tanto en el mismo instante en que Dios empieza a ser que repito que no empieza nunca que empieza a ser en aquel instante ya es trino está un plenitud de ser que rompe de sí y es trino en el mismo instante por tanto Dios es necesariamente tres y la creación es necesariamente tres y el pensamiento humano es necesariamente tres de tal manera por tanto que la creación cuanto más amorosa es más ser de creación tiene y la inteligencia humana cuanto mejor entiende las cosas más ternaria es más amorosa es por tanto más se acerca a la realidad del ser entonces habíamos dicho que la religión que no se se identifica profundamente con la trinidad no es Dios es Dios es una apertura hacia lo otro antes de leer unos textos sufíes quería leer la una de las simbologías de Ramón Llull que creo que la empecé no me acuerdo sino que la empecé el otro día pero si la empecé pero no me dije no sé cuando Ramón Llull escribí un libro sobre la contemplación libros de contemplación de esto tiene importancia libro de contemplación en Dios forma de contemplar en Dios no contemplar a Dios sino sentarte dentro de Dios y contemplar es muy diferente contemplar a Dios o contemplar en Dios eso tiene mucha importancia este libro de contemplación como dije tiene 365 capítulos uno para cada día del año pero como Ramón Llull está en todo al final hay un capítulo también para los años como este y siete trescientos sesenta y cinco más uno no sesenta y seis es claro trescientos sesenta y cinco capítulos y luego al final uno un capítulo más uno para los años y siete notar que este congreso está ya una simbología que es un día una meditación para cada día del año es una meditación para todo para la totalidad pero lo primero que hace un hombre cuando intenta contemplar en Dios es darse cuenta de que Dios es una totalidad es la última de las cosas el cañamazo de las cosas y ese libro de contemplación pues contemplación en Dios y que nos mete en Dios todo el año una vez al día es decir un día un día cada día todo el año incluso el año bisiesto fijaros como lo divide en la simbología es decir el tejido que está debajo del libro y que no se ve si Ramón Llull no lo explica porque es un abuso de simbología porque toda la trinidad está traspasando Dios trino y uno está traspasando toda la contemplación que se puede hacer de él se dirige al Señor Dios y dice de la misma y un se dirige al Señor y dice de la misma forma que vos Señor estáis en posesión de una dualidad no se asusten se dirige al Jesucristo lo explota a todo siendo a un tiempo divino y humano dualidad es un seglar el que habla lo normal sería que patinara porque los seglares no estaban formados no iba a decir no están no estaban formados en la era media no lo estaban eran alfabetos no lo veían y por lo más no es que eran estas cosas y este se había entendido bien las grandes verdades más bien de orinas es autodidacta lo que recorrió de la misma forma que vos Señor estáis en posesión de una dualidad siendo a un tiempo divino y humano por la gracia que nos otorgáis comenzamos este libro bajo dos intenciones como Dios como Cristo es dos divino y humano este libro tiene dos intenciones primero cantar vuestras alabanzas y en segundo lugar Señor al cantar vuestra gloria y vuestra bendición esta obra dice Yul abarca cinco partes o libros en rememoración de las cinco llagas del Mesías ¿verdad? ¿cómo la creación ahora se hace? no, pero es corto de vista insisto en que nos fijemos en el tejido que hay por debajo de toda una obra que quiere ser un ciclo anual de meterse yo quiero decir una totalidad de meterse primero actual por intención la intención no sé dos intenciones por lo divino la naturaleza humana y divina de Cristo esta obra se viene en cinco libros en rememoración de las cinco llagas del Mesías cuatro subdivisiones o distinciones en memoria no, cuarenta subdivisiones o distinciones en memoria de los cuarenta días de ayuno de Jesús en el desierto eso significa que para Yul ninguna de las acciones de Jesús estaban exentas de presencia de divinidad y humanidad un tema importante que es tú ayunas cuarenta días esto significa algo de su naturaleza saltamos en cuaresma son los cuarenta días esto significa algo de nuestra naturaleza y si no nos equivocamos hay un cañamazo ¿por qué estuvo cuarenta días en su tiempo como sabéis mítico hebreo ¿por qué los cuarenta días? el nombre de los cuarenta días de la ayuno de Jesús en el desierto tiene cuarenta divisiones trescientos sesenta y cinco capítulos correspondientes a los días de un año normal más otro capítulo suplementario por el día a añadir a los años bisiestros asimismo cada capítulo está dividido en diez párrafos símbolo de los diez mandamientos y un diez por algo será que ves como Dios está en todo esto es lo importante seguramente la explicación que él va dando no nos complace a muchas veces pero es un poco importante lo importante es que tú digas esto pertenece al tejido de la vida humana de alguna forma que acaso no crees que es tonto o superficial que Dios Dios o quien sea al dictar la ley en el Sinaí diera diez matamientos por algo por algo por un curso de diez y no siete que era más santo cada capítulo está dividido en diez párrafos símbolo de los diez mandamientos cada párrafo se subdivide en tres apartados punto y aparte representación de la Santísima Trinidad lo que hace un total de treinta apartados por capítulo que evocan las treinta monedas que Judas recibió como precio por la venta del Señor ¿por qué le dieron treinta monedas a Judas? es bueno siempre preguntar cómo lo envían las cosas y por qué no treinta y una algo hay subdivisión de los cinco libros el primero comprende nueve distinciones los cinco libros el primer libro contiene nueve distinciones en relación con los nueve cielos cuya existencia era aceptada por los hombres medievales en certificación de llenares los cielos de los planetas el firmamento el cielo cristalino no incluido el empirio que era inmóvil y la estancia de los llenares el segundo el segundo libro comprende trece distinciones como recuerdo de los doce apóstoles y Jesús no siempre los doce apóstoles pero trece la comunidad el tercer libro solo tiene diez porque alude a los cinco sentidos corporales vista oído impacto o uso intacto compaginados con los cinco espirituales es decir las cinco facultades del espíritu el cuarto libro se reparte en seis distinciones que alegorizan otras tantas direcciones del espacio alto bajo derecha izquierda delante y atrás en cuanto al postre libro contiene dos distinciones que personalizan las dos tendencias del hombre la que le eleva hacia Dios y la que le inclina hacia sí mismo y el conjunto de la obra en fin contiene un solo título porque Dios es uno ¿está todo? ¿me digáis? el uno se había olvidado estaba la trinidad el otro el uno no el libro es uno es el libro de contemplación en Dios bueno como veis para Ramón Llull la trinidad y la unidad de Dios y toda la historia de la salvación están tejiendo la creación todo es simbólico y hay que preguntar ¿no? ¿no? Gracias.